Hola, soy Francisco Berset Padilla, profesor certificado de GERLONTAVA. Vengo a invitarlos a que vengan a formar parte de este gran equipo de entrenadores de GERLONTAVA. Y empieza a gozar los grandes beneficios que te da la práctica del ciclo. No pierdas la oportunidad de mejorar tu salud, tus ingresos y ser parte de este gran equipo. Contamos con una gran experiencia, 40 años de trayectoria nos respaldan. En este momento va a aparecer el teléfono y la página web para que te pongas en contacto con nosotros. Así como yo lo pude lograr, tu también puedes ser parte de esta gran familia. Un fuerte abrazo y mucho público ánimo para todos ustedes. Gracias. 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 Gracias.